El Señor de la Iglesia 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 Bienvenidos cada uno de los presentes por favor Sientan el cariño de la Iglesia Bíblica Las Condes Veo que tenemos visitas con nosotros Siéntanse en casa por favor Queridos amigos, hermanos, es un domingo muy especial por muchas razones, estamos una vez más en un domingo en el cual hay elecciones, votaciones, hay que seleccionar personas. Y es una responsabilidad y nosotros todos vamos a cumplir con ellas. Muchos de los presentes ya han ido, otros están votando, otros votarán en la tarde. Y respecto a los avisos previamente tal, quiero detener fundamentalmente nuestra reunión de jóvenes que el sábado 20 de mayo tiene planificada una reunión ampliada para la cual es necesario inscribirse. La idea sería que aquí al próximo domingo estén todos inscritos. Ahora hay jóvenes que no están porque algunos son vocales de mesa, están en diferentes situaciones. Pero aquí está Joaquín, un buen representante de los jóvenes que puede empezar a inscribir, no digo que sea el único joven, un buen representante de los jóvenes que puede empezar a inscribir a las personas que decidan participar de esta actividad especial del sábado 20 de mayo. Que como Beatriz nos decía, es una reunión ampliada, es una reunión en la que los jóvenes quieren compartir con el resto de la iglesia, la unión de jóvenes abierta hacia la unión de jóvenes para hacer cosas entretenidas durante toda esa tarde. Así que los motivo a inscribirse, por favor. El próximo domingo les recuerdo también a toda la hermandad que es el día de la madre, 14 de mayo, así que obviamente va a haber algo especial para las madres y lo destaco para que, porque a veces no tiene dudas, bueno, invita a mi mamá, no invita a mi mamá, sí, invítala nomás, vamos a tener algo especial para las mamás, por favor. A ver, cuántos avisos estamos tratando de ser hoy día resumidos, porque queremos que el corto sea relativamente corto, ya que muchos vamos a ir a votar en la tarde. Y además por el hecho de que el día es especial, la gente quiere retirarse temprano a sus casas, entonces queremos todo, no darle mucha extensión. Quería solamente hacer alusión y especialmente dentro de nuestros motivos de oración a sus situaciones que suceden afuera y que a veces las vemos tan ajenas, tan ajenas, pero tan ajenas, pero que son tan importantes y tan directamente relacionadas con nosotros. Ayer fue coronado Carlos III en Inglaterra y eso nos involucra directamente a toda la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos queridos, nuestro origen está en el RDMU, que se asocia al Harley Bible College en Londres, creado en el año 1873 con el fin de proyectar la visión misionera. En 1873, la reina Victoria vivió y gobernó más bien entre el año 1837 hasta su fallecimiento en el año 1901. Por lo tanto, todo nació, se desarrolló bajo el reinado, la monarquía de la reina Victoria. Hermanos queridos, cuántas cosas y cuántas bendiciones han sido permitidas por las monarquías inglesas. Charles y John Wesley y toda su labor, ellos son ingleses y ellos estuvieron bajo y su labor llegó a todo el planeta gracias al apoyo de la monarquía. David Livingstone, un inglés, bueno, podríamos seguir mencionando uno y otro y otro y otro. Por lo tanto, sí está relacionado, sí está relacionado. Pensemos que los Hamilton llegaron acá durante el, ellos son servidores del Reino Unido, o miembros del Reino Unido. Él es irlandés, su señora es inglesa. Y, por lo tanto, bajo la monarquía de Isabel II, llegaron acá. ¿Qué quiero decir? Que Dios ha permitido que estos imperios o que estas monarquías hayan sido de gran bendición para las iglesias y para la obra del Señor. Hay una visión hoy día netamente política y muy teñida, digamos, de colores políticos, por los cuales se trata de desacreditar todas las monarquías. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Si leemos nosotros algo que conocemos muy bien, en 1 Timoteo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, no solamente por el rey en ese momento que era el emperador de Roma. Por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad. Creo que esto nos involucra también e involucra a estas monarquías que han sido de tanta bendición para la iglesia. Ellos han amparado la obra misionera, han amparado la extensión del reino de los cielos. Y han entendido, muchos de ellos, muy bien lo que es la obra del Señor. Lo que me preocupa, y me preocupa, Carlos III no tiene las cosas claras. Me preocupa mucho y creo que van a haber cambios con él. La reina Isabel tuvo muchas reuniones con Billy Graham, por ejemplo, en privado, hablando de las cosas del Señor, le preocupaba. Carlos no está ni ahí, lamentablemente. Lo respetamos porque está en eminencia y respetamos todas las eminencias. Pero esto puede cambiar, digamos. Él siempre ha estado metido en el ocultismo, en el espiritismo. Ha estado... Porque es importante hacer seguimiento a esta gente. Ya que, como les digo, en el pasado ha sido de tanta bendición. Pero cuidado lo que viene ahora. Es 100% ecuménico, Carlos también. Por lo tanto, oremos para que las bendiciones que se han recibido, y vuelvo a recordar, para empezar, el hecho de nuestra iglesia, sigan produciéndose, sigan dándose. Y el Señor detenga, digamos, las locuras de los reyes. Pero, y transforme, digamos, y continúe transformando esas actividades en servicio. Servicio del reino, de la extensión del reino, de los ciertos. Quería atenderme en esto porque muchas veces no tenemos mucha opinión en este sentido. Y dije, bueno, pero a ver, creo que es importante conversarlo con mis hermanos. Hermanos queridos, sí nos involucran todas estas cosas. Y sí tenemos que orar, tenemos que orar por Carlos III. Tenemos que orar porque toda la obra que ha realizado Robert Hamilton y todos ellos, y tantas otras instituciones misioneras, de alguna u otra manera han descansado en la protección de las coronas de la monarquía. Cuidemos, cuidemos a Inglaterra nosotros también con oración. Muy bien, amados hermanos, puede resultar muy extraño todo lo que he dicho, pero creo que tiene lógica, es absolutamente lógico. Y creo que corresponde, y es bíblico, más que lógico, siempre nos interesa que sea bíblico. Muy bien, en estos momentos yo ya no me voy a extender más en avisos. Y voy a dejar a los niños que suban a sus clases, nos vamos a liberar. Muy bien, hermanos hermanos, voy a dejarme al hermano Pablo, por favor, que nos lleve ante el trono de la gracia en oración. Bien, hermanos, la verdad es que es un privilegio ser parte de la dirección el día domingo, y con mayor razón ser quien dirige en realidad la oración pastoral. Como siempre dice nuestro hermano Julio, somos simplemente conductores de una oración. Y esta oración pastoral es una oración en la que todos juntos en la congregación honran al Señor. Ese es el principal objetivo de esta oración. Así que los quiero invitar, hermanos, a que se pongan de pie, y vamos a buscar entonces la dirección del Señor y reconocerle a Él en este momento. Oremos a nuestro Padre. Dios Santo, Padre amado, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, nuevamente decimos en nuestros corazones, Señor, que es un privilegio tremendo estar en tu casa de adoración, porque tenemos todavía esa libertad para glorificarte, para estar reunidos con los hermanos, para elevar cánticos a ti, bendito Dios, para tener lectura de tu palabra, para tener comunión con los hermanos, para escuchar tu mensaje sobre todas las cosas, Señor. Gracias por este tiempo, por este día, en el cual quisiéramos dedicar un 100% a ti, bendito Dios. Y te agradecemos por esta oportunidad. Rogamos, Señor, que tu Espíritu ya desde muy temprano esté preparando los corazones de cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, para glorificarte. No solamente en estas palabras, sino que nuestro corazón, nuestro espíritu, esté rendido ante ti, bendito Dios, reconociéndote primeramente como nuestro único Salvador, nuestro único guía, quien lo dio todo, Señor, por cada uno de nosotros. En esa cruz, en ese día tan especial, en el cual llevó todas nuestras culpas, sufrió por todos nuestros pecados, fue golpeado por todo lo que nosotros realmente hacemos. Y por eso, Señor, te lo agradecemos, Señor, porque no merecemos, Señor, todo lo que nos has dado. Sin embargo, a través de tu muerte, tu resurrección, podemos decir con alegría y con gozo de que tenemos, Señor, una vida nueva y damos gracias por ello, Señor. Pero pedimos, Señor, aunque no quisiéramos estar pidiendo en esta ocasión, porque solamente queremos reconocerte, pero queremos, Señor, rogarte nuevamente para que tu Espíritu sea con cada uno de nosotros, Señor, abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros sentimientos, Señor, para que seamos llenos de tu Espíritu, llenos de tu conocimiento, de tu poder, de tu amor, sobre todas las cosas, Señor, porque con todo eso, Señor, podemos ser más que vencedores en esta vida que nos has dado, Señor. En el programa hay rogativas, Señor, hay peticiones de oración y tú también conoces nuestros corazones, Señor. Tú sabes por lo que pasamos cada uno de nosotros, sabes nuestras necesidades, sabes las alegrías, las penas, las dificultades por las que pasamos cada uno de nosotros, tus hijos. Dios, pero ayúdanos, Señor, a ser primeramente obediente a ti, abrir nuestro corazón para que verdaderamente sepamos, Señor, escuchar tu voz y lo que tienes preparado para nosotros. Que seamos obedientes, fieles obreros tuyos, estando listos, Señor, para glorificarte donde sea, donde nos lleves, Señor, en el trabajo, en la casa, en los estudios, en la calle, cuando estemos conduciendo, no tan solo acá, en este culto, no tan solo en la reunión de oración o en las reuniones que se realicen para glorificarte a ti, sino cuando estamos solos, Señor, en el mundo, seamos, Señor, luz para aquellos que tanto te necesitan. Bendito Dios este día también es especial para nuestro país. Y en tus manos dejamos, Señor, estas elecciones para que tú, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tienes ya planificado y preparado, Señor, para no tan solo nuestro país, sino para toda esta creación, se vaya cumpliendo y nosotros podamos ir entendiendo qué es lo que quieres que hagamos, Señor. Padre Santo, ya tú sabes las necesidades, las dificultades, los problemas, Señor, y pedimos, Señor, simplemente tu amor para que podamos engrandecer nuestras vidas, honrarte y glorificar por donde estemos, Señor. Gracias nuevamente por tu palabra y también, Señor, por el mensaje que vamos a escuchar más adelante para que las palabras, Señor, que nuestro pastor va a compartir sean verdaderamente puestas por ti, bendito Dios, y podamos, Señor, conocerte un poco más en esta mañana. Te lo rogamos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento y vamos a dejar ahora a nuestro hermano Rolando para que nos comparta la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Buenos días. La palabra del día de hoy corresponde a la primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 23. La palabra dice así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Padre, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino que como aquel que os llamó de santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, ser santo porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la audiencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Muchas gracias, hermano Rolando, por esta tremenda lectura. Para quienes son cuidadosos en anotar o guardar, saben que esta lectura la hemos usado para muchísimos mensajes. Porque la razón es muy sencilla, porque aquí hay muchísimos mensajes. Por eso decir, yo he leído la Biblia, ¿no? Así, hermanos queridos, mientras más lees una porción, dices, pero ¿cómo, cómo, cómo se me pudo pasar esto la vez pasada que leí? ¿Cómo no he puesto en práctica? Es una porción preciosísima, llena de riquezas, de riquezas. En esta oportunidad, el objetivo de usar una vez más esta lectura, porque es que esta lectura está llena de una idea, una idea conductora a través de toda ella, que es la obediencia. Si bien es cierto, la palabra misma aparece dos veces en el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de la carne. O en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ay, ay, bueno, es como para seguir predicando el próximo domingo, esos dos versículos solamente, es muy grande. Lo hemos utilizado hoy día para introducirnos en este tremendo tema, el gran tema de la obediencia y la bendición. Bueno, en esta oportunidad quiero invitarles a reflexionar en este parámetro, en este instrumento, quizás podríamos decir, fundamental, que permite entender el grado de madurez espiritual de un redimido, la obediencia, poco obediente, inmaduro, muy obediente, maduro. Hay una relación directamente proporcional, porque obediencia que es, entre otras cosas, lo podemos manifestar de muchas maneras. Obediencia es el realizar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está claramente manifestada. Por ello, consideraremos brevemente este gigantesco tema, lejísimo de agotarlo, lejísimo de acabarlo, como decía el próximo domingo, podríamos volver a predicar sobre lo mismo, y aun cuando el tema sería el mismo, los enfoques, las aristas, serían totalmente distintas. Bueno, quiero ver tres formas de reaccionar ante una instrucción del Señor, porque ¿cómo sabemos y cómo medimos la obediencia? Bueno, la obediencia se mide viendo cómo la persona reacciona ante lo que es la voluntad del Señor manifestada claramente. ¿Qué es la voluntad del Señor? Son instrucciones que se nos han ido dando a través del tiempo para realizarlas en mi vida. Quiero hacerlo más anecdótico hoy día. Hay quienes obedecen, y vamos a hablar con muchos ejemplos, no vamos a ser tan teológicos, más bien vamos a hablar con ejemplos. Hay quienes obedecen, pero obedecen con muchas objeciones, hermanos queridos. Bueno, entre los que obedecen, pero con muchas objeciones, tenemos al rey de las objeciones, Moisés, ¿cómo nos vamos a querer a Moisés? No nos estamos criticando, somos, nosotros no nos podemos ni comparar, muchas veces hablamos de los defectos de hombres bíblicos, pero al hablar de esos defectos, no estamos diciendo que somos superiores. Para nada, para nada. Nuestro querido Moisés, a Moisés se le da una orden muy clara, y se le pide, obviamente, desde el momento en que hay una orden, se espera la obediencia, que esa orden se ejecute. Pero ante la orden de ir, donde Faraón, para sacar al pueblo de Egipto, una tremenda misión que se le está dando a Moisés, él comienza a colocar objeciones. Y lo primero que dice, si fuéramos a Éxodos 3, 10 y 11, ¡ay, Moisés allí estaba tan tranquilito después de haber intentado en su fuerza sacar al pueblo de Israel! Después de haber intentado manifestarse como el libertador, el líder, el caudillo, y había sido rechazado. Así que ahora Moisés no tenía más que objeciones. Señor, bueno, la misión es tremenda, ¿no es cierto? Ir donde el Faraón, el Rey, el Emperador, de alguna manera, y decirle, ¡deja salir a este pueblo de esclavos de tu Egipto! La primera objeción es la siguiente. Dice, entonces Moisés respondió, estoy en el verso, en Éxodo 3, 11, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Señor, ¿quién soy yo? La objeción de Moisés implicaba que él estaba pensando una vez más, después de 40 años de su fracasada experiencia anterior, cuando trató de levantar al pueblo en armas para ser liberado, seguía pensando que la liberación tenía que ser en sus propias fuerzas. Moisés ya había probado sus propias fuerzas y había descubierto que no servían para una misión de esa envergadura. Por ello dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y tiene toda la razón del mundo. ¿Quién es él? Lamentablemente, en todo este periodo, en esos 40 años que tuvo posteriormente en el desierto, meditando junto a las ovejas, meditando bajo la luz de la luna, mientras las cuidaba, las protegía, mucho tiempo para meditar, todavía no había aprendido algunas lecciones. ¿Quién soy yo? Sí, Moisés, eso está excelente. Tú no eres nadie. Pero todavía te falta aprender que el que te está enviando sí es poderoso para hacerlo. Esa es la gran diferencia. Él sí es poderoso. Pero como estas ideas todavía no entran en la cabeza de Moisés, él sigue con sus objeciones en Éxodo 4.1. Ellos no me creerán. Ahora, refiriéndose no al faraón, no al poder político, no al poder armado, sino ahora al pueblo. Un caudillo necesita, un líder necesita ser aprobado por el pueblo, ser seguido por el pueblo. Ellos no me creerán, dice Éxodo 4.1. ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón? Sí, ya lo intenté una vez y me fue muy mal. Luego, el pueblo, ¿por qué ha de creerme? Va a decir, bueno para argumentar, porque es bastante lógico todo lo que dice Moisés. No está diciendo tonteras. No es tanto su propia comodidad la que está poniendo acá. Lo que significa sacar a un pueblo y caminar y llevarlos a otra tierra es una responsabilidad tremenda. Pero se ve que no es el susto a eso. Es lógico lo que dice Moisés. Pero es lógico conforme a la visión humana, humana. El Señor comienza a satisfacer poco a poco estas dudas de Moisés, estas preocupaciones, estas aprehensiones de Moisés. Y luego aparece otra objeción. Ya cuando se le estaban acabando los argumentos y el Señor lo estaba dejando en jaque. Pero Señor, soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Exodos 4.10. Tercera gran objeción. Señor, no tengo fluidez para hablar. Y muchos, 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 incluso los judíos piensan que realmente Moisés era tartamudo. Tenía ese problema. Entonces, un líder tartamudo, ese acto extraño, ¿no? Es complejo. Guiar a un pueblo siendo, teniendo dificultades con el principal elemento de comunicación masiva, que es la voz. Moisés tuvo que entender primero que nadie, que la fuerza que usaría no serían las suyas, que el poder que usaría no sería el de él, sino el de Dios y que Dios puede suplir todas las necesidades. Moisés sabía de ese Dios, pero no tenía experiencia con él. Y esa es la razón por la cual muchas veces objetamos nosotros también demoramos, aplazamos el cumplir con nuestro deber. Y es por una falta de experimentar a Dios en nuestras vidas, porque si entendemos la grandeza del poder de Dios y que es Dios el que puede hacer con nosotros, puede hacer contigo cosas maravillosas, entonces dejaría de aparecer las objeciones. Pero colocamos objeciones tan tontas muchas veces. Estoy muy cansado para ir. Estas objeciones de Moisés son tremendas, poderosas, razonables. Pero, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? Hay tanta gente que lo puede hacer mejor que yo. Por favor, esas no son objeciones siquiera. Eso simplemente, no querer hacer algo. Ese es otro tema. Sabemos de Dios, pero apenas le conocemos muchas veces. Muchas veces Dios es como el pariente lejano que vive lejos del cual me hablan mucho. Es maravilloso, es fantástico. Mira, ese primo que vive en Islandia, por un lugar lejano. Oh, si lo conocieras, es fantástico. Y a Dios siempre lo conocemos como el pariente lejano. El pariente, es un pariente que tenemos, pero nunca lo conocemos. Llegamos a experimentar conociéndolo, andando con él, conversando con él, entendiéndolo, de tal manera que aprendamos a colocar nuestra confianza en él. Primero Moisés, luego el pueblo, y también Faraón, tuvieron que conocer a ese Dios antes de obedecerle. Porque el pueblo tampoco, es razonable, quería un libertador, pero tampoco quería salir al desierto a morir de hambre y sed. El Señor satisface las necesidades. El Señor no es ilógico. El Señor satisface. Es ilógico para nuestra visión. Pero pensemos que Dios es todopoderoso. Y cuando entendemos que Dios es todopoderoso, entonces estamos hablando de un Dios que puede pedir cualquier cosa que nos parezca ilógica, y Él es el que la va a hacer por nosotros. Ese es un gran punto. No fue fácil, pero una vez que Moisés experimentó el poder de Dios en su vida, las objeciones, ¿qué sucedieron con las objeciones cuando Moisés entendió quién es Dios? Desaparecieron. ¡Qué lindo, hermano! ¡Qué lindo! Si hay un problema por el cual aparecen objeciones es por una falta de comunión con Dios, una falta de amor hacia Dios, una falta de conocimiento del poder de Dios. Solo cuando comenzamos a obedecer en el poder de Dios, solo cuando comenzó, cuando se refiere a Moisés, su vida experimentó un cambio de 180 grados y se transformó en el gigante espiritual que todo cristiano admira. Y si no lo admira es porque no has estudiado a Moisés, pero es admirable. Bueno, hay otros grandes personajes de la historia que han acatado. Finalmente, Moisés acató y se transformó en alguien tremendo. Y a eso va la idea del mensaje, la bendición que hay detrás de la obediencia. La salud, el título mismo del mensaje es obediencia y bendición o salud en la obediencia. Salud es un término muy rico, especialmente si ustedes lo ven en la Biblia de 1909, se traducía antes en muchos lugares en vez de salvación por salud. En ninguno otro hay salvación, en ninguno otro hay salud. En la obediencia y salvación hay salud en el doble sentido de la palabra. Salud espiritual, salud física incluso. Bueno, tenemos una persona muy interesante que obedeció al Señor pero con algunas objeciones. ¿Se acuerdan de Namán, el Sirio y Eliseo? Estaban en el tiempo de los reyes, cambiamos totalmente el tiempo bíblico. El profeta Eliseo ejercía su oficio y aparece nada más en el Sirio a hablar con Eliseo. Le habían dado un dato de que ese profeta tenía poder porque era un profeta del Dios altísimo. Y Eliseo le dice, mira, para tu problema, para tu lepra hay una contestación del Señor. Ve y lávate en el Jordán siete veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Namán dice, se enojó y aquí vienen las objeciones y se iba diciendo, eh, aquí yo vencé seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios moverá sus manos sobre la parte enferma y curará a la lepra. Quería show. Quería show. Como muchos hoy día, ¿no es cierto? Hoy yo te mando a hablar en nombre de Dios que sabe que hace espíritu de enfermedad. Show. Show. Eso no es bíblico. Pero eso es lo que quería este pagano porque eso viene del paganismo. Y reclama, reclama. No son en la maná y el farfar ríos de Damasco mejores que todas las aguas de Israel. Oye, lo mandan a sumergirse siete veces en el Jordán, aguas barrosas, no precisamente limpias y bastante fuertes. No pudiera yo lavarme en ello y ser limpio siempre queriendo hacer las cosas a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Ahí está toda la objeción. Y dice en Segunda de Reyes 5.13 Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío si el profeta te hubiera dicho que hiciera alguna cosa no lo hubieras hecho o sea si lo hubiera dicho mira conquista una ciudad conquista esto lo hubiera hecho ¿cuánto más si te dice simplemente porque esto es lo que necesita el hombre nada más lávate y quedarás limpio? Qué tremendo mensaje hay aquí dan ganas de seguir enfocándose en esto solamente y dice el verso 14 Entonces él bajó y se sumergió siete veces en el cordán conforme a la palabra del hombre Dios y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio La obediencia trae salud La obediencia trae salvación La obediencia trae bendición Dios ofrece bendiciones pero sabes una cosa interesante no te obliga a tomarlas no perdemos tantas bendiciones permanentemente por la desobediencia pero Dios no te obliga a tomarlas nada más quería que Dios actuara como él quería como pagano que era de donde venía y estaba tan acostumbrado a ver las cosas de otra manera y casi casi los famosos casi casi se pierden de la bendición por no obedecer porque él quería que las cosas se hicieran a su manera y no como Dios las hace hay muchos naamanes hoy en día en realidad la mayoría de las personas que busca algo de Dios pero no a Dios solo quiere que al igual que naaman entrar en la iglesia entrar a la oficina pastoral que el pastor mueva su mano invoque el nombre del señor y el problema desaparezca el señor no actúa así a veces se comienza bien pero a poco tiempo comienzan las tensiones naaman empezó bien pero vuelvo a decir casi casi se desvía y pierde la bendición sin embargo recibió la bendición y con la bendición la salud porque se ve que hubo un cambio profundísimo en ese hombre dejó de ser pagano de partida le dice a Eliseo que el señor me perdone porque yo tengo que seguir a mi jefe el rey y a veces al entrar al templo o sea se nota que ya se desvincula del templo pagano yo voy a tener que inclinarme por causa de mi y no quiero que el señor se enoje porque no estoy adorando al ídolo se nota que hubo un cambio aquí hubo una conversión es muy evidente que hubo esa conversión pero como se produjo porque evitó ese casi casi es decir siguió adelante obedeció y el señor pudo hacer cosas maravillosas ah si podemos seguir analizando objeciones hay tantas tantas sin considerar las propias nuestras se acuerdan había un reclamón muy famoso entre los apóstoles Tomás llamado Didimo ah este discípulo se acuerdan el episodio previo a la resurrección de Lázaro esto muestra el carácter de Tomás el Didimo el señor le dice vamos donde Lázaro Lázaro está muerto vamos pero todos sabían que estaban siendo perseguidos era delicado era peligroso pero el señor había dicho vamos bueno Tomás tiene una virtud que era obediente pero no podía dejar de reclamar siempre me da un poco de risa este versículo lo encuentro tan niño chico en Juan 11 16 cuando finalmente dice ya 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 voy a ir con ustedes Tomás regañó pero accedió a ir con Jesús y mira lo que dijo en Juan 11 16 dijo entonces Tomás llamado Didimo a sus condisípulos a los demás apóstoles vamos también nosotros para que muramos con él reclamó 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 por lo menos obediente pero reclamó muchas más bendiciones se hubiera recibido si no fuera tan reclamó o sea Tomás tiene un currículum de reclamo bueno ¿cuántas veces tenemos la actitud de Tomás voy pero de mala gana voy a hacerlo pero de mala gana voy a la iglesia pero que conste que voy contra mi voluntad dicen muchas veces los niños especialmente en la etapa juvenil a veces ocurre esto sin embargo Tomás vivió una de las experiencias más grandes de su vida la de ser testigo de la resurrección de Lázaro mira lo que se hubiera perdido si no hubiese obedecido si no hubiera ido se habría perdido ese tremendo milagro que enriqueció la fe de muchos que fue el principio de la última etapa de la obra de Cristo en la tierra cuando nos vamos a la iglesia solo Dios sabe que bendiciones nos perdimos nos perdimos el Señor sabe cuando realmente no puedes venir no puedes estar aquí pero el Señor sabe cuando sí puedes estar aquí y te garantizo que vas a perder muchísimo si no estás donde el Señor quiere que estés bueno hay otras personas que son mucho más simples no simplemente ignoran la voluntad del Señor desobedece no quiero entrar en detalle pero recordemos al joven rico cuando el Señor le dice le da instrucciones le dice lo que necesita para entrar al reino de los cielos y él simplemente no lo venció se fue tenemos un Jonás hace esto no no lo voy a hacer se mandó a cambiar a otro lugar incluso tomó un barco recordemos a Israel como nación tantas veces que se le entregaron tareas tremendas bueno Judas un ejemplo tan clásico de quien ignoró absolutamente la voluntad de Dios Judas terminó en una orca el joven rico desobedeció y comenzó un camino de alejamiento ese camino de alejamiento es muy muy peligroso mejor no haber conocido a Dios dice la escritura que después de haberle conocido alejarse alejarse generalmente es un camino sin retorno Israel como nación desobedeció y terminó en Siria y Babilonia cautivo Jonás desobedeció y terminó en el estómago de un gran pez la iglesia primitiva quien se quedó en Jerusalén en lugar de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra tuvo que ser dolorosamente perseguida para que cumpliera con su misión la desobediencia siempre trae como consecuencia terminar mal terminar mal obviamente quiero terminar con lo positivo también se encuentran todos aquellos que obedecen sin objeciones ni regaños hay quienes obedecen sin en forma espontánea ese ciego maravilloso que fue enviado a lavarse al estanque de Siloé que ejemplo más lindo lo encontramos en Juan 9 7 al 11 cuando el Señor le dice le da la instrucción ve y lávate en el estanque de Siloé que quiere decir enviado el fue pues y se lavó y regresó viendo entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían no existe el que se sentaba y mendigaba unos decían él es otros decían no pero se parece él decía yo soy entonces le decían como te fueron abiertos los ojos él respondió el hombre que se llama Jesús hizo barro lo untó sobre mis ojos y me dijo ve al Siloé y lávate así que fui me lavé y recibí la vista que sencillo ojalá seamos todos así el Señor me dijo y lo hice y mira mira la bendición mira la bendición que tremendo tantos buenos ejemplos tenemos en las escrituras de personas que no pusieron objeciones Pablo que lindo ejemplo jamás puso una objeción Mateo el publicano sígueme y de la del lugar donde cobraba los impuestos se paró dejó su trabajo y siguió al Señor el apóstol Juan Lidia Teatira etcétera hay tantos ejemplos preciosos que hicieron lo mismo que este ciego así que fui me lavé y recibí la vista esa debiera ser nuestra actitud permanente esa debiera ser nuestra respuesta al Señor estos los que obedecen sin objeciones son los que llegan a conocer lo que podríamos llamar el gozo de la obediencia el gozo de creer sin la necesidad de ver primero el gozo de evitar que el Señor tenga que insistirme obedecer al tiro el gozo de sentir la alegría y la aprobación del Señor sobre mis actos hermanos queridos siempre vamos a encontrar un ejemplo superior supremo para prácticamente todo lo que consideremos hay un ejemplo supremo de obediencia un enviado de Dios que tuvo que hacer muchas cosas y quiero destacar destacar aquí muchas cosas que no le gustaban y que significaron grandes tormentos para su alma grandes tormentos para su vida pero que sin embargo acató toda la misión encomendada y sin regaños me refiero a nuestro Señor Jesucristo llegó a decir en algún momento mi alma está muy angustiada hasta la muerte no sufrió mucho el Señor mucho para hacer la voluntad de su Padre Padre si quieres saca esta copa es fuerte es terrible pero quiero hacer tu voluntad que ejemplo ese ejemplo superior que nos muestra que hacer la voluntad de Dios no siempre es agradable en primera instancia en muchas cosas que implican negación el Señor tuvo que negarse a sí mismo dejar su gloria a los cielos como lo explica Filipenses 2 y transformarse en un siervo de su creación y su creación lo mató lo llevó a una cruz lo torturó se río de él pero estaba haciendo la voluntad de Dios y el triunfo el resultado de todo eso bueno es tu salvación es mi salvación es nuestro mensaje en esta oportunidad solo nos resta hacernos algunas preguntas me identifico con algunos de estos discípulos uno que siempre tiene objeciones para hacer la voluntad de Dios en forma plena seré uno que obedece pero siempre estoy arregañadiente sí pero en la semana tengo tanto que hacer ah no pero ese problema ah no pero que voy a tener un lares ah no esas personas las que no no da gusto pedirles algo ¿no? o es uno que hoy se encuentra en franca rebeldía no estoy haciendo la voluntad de Dios porque estoy haciendo la que yo quiero o serás uno que obedece de forma espontánea soy de aquellos que solo obedecen cuando me gustan las órdenes ¿cuántas bendiciones se han perdido? una gran pregunta sobre tu alma sobre mi cuerpo sobre mi iglesia por causa de mi falta de obediencia de recordar siempre que la obediencia a Dios primeramente hermano querido es una forma de glorificar a Dios no sacas nada con decir veinte mil veces gloria a Dios si no eres obediente no sacas nada con decir yo glorifico a Dios con lo que estoy haciendo si no eres obediente el profeta Samuel dijo hace mucho tiempo ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios refiriéndose a todos los sistemas sacrificios del antiguo testamento y el prestar atención en buenas cuentas es mejor que la grosura de los carneros prestar atención por hacer las cosas entendiendo por qué las estás haciendo y hacerlas presta atención hacer las cosas como el Señor te las pide ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios que tremenda frase y el prestar atención que la grosura de los carneros solo mencionaré un último versículo de Hebreos 12 9 por otra parte dice recuerda el escritor de Hebreos tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos la pregunta es ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? en otras palabras ¿por qué esa desobediencia? si esa obediencia la obediencia al Padre de los Espíritus la obediencia a Dios significa salud significa vida significa bendición y no solo para mí vuelvo a decir para mi casa para mi iglesia para mi país Padre celestial que gran tema que gran tema que tú nos planteas y te pedimos Señor que nos ayudes a responder con sabiduría estas preguntas y si al responder esas preguntas Señor hemos salido mal evaluados por ti ayúdanos Señora enmendar por favor porque queremos ser discípulos obedientes Señor yo quiero obedecerte Padre celestial quiero hacer tu voluntad y Padre celestial quiero que tú seas glorificado a través de esa obediencia glorificado a través de tu voluntad hecha gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Señor me ama por siempre mi vida guarda tan tiernamente vence el pecado cuida del mal ya pertenezco a él ya pertenezco a Cristo y él pertenece a mí es mío por la eternidad y en esta vida aquí Cristo bajó del cielo y buscóme lleno de mi lleno de mi pecado y el pecado encontróme me levantó de vergüenzas mil ya pertenezco a él ya pertenezco a Cristo y él pertenece a mí es mío por la eternidad y en esta vida aquí vos sois indecible inunda ya mi alma siento en mi ser la célica calma y él me llenó de felicidad ya pertenezco a él ya pertenezco a Cristo y él pertenece a mí es mío por la eternidad y en esta vida aquí concluyamos con esta doxología con esta alabanza maravillosa que está en 1 Timoteo 1.17 por tanto al rey de los siglos inmortal, invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén que el Señor les bendiga hermanos queridos ¡Chau! ¡Chau! ¡Pongue! ¡Chau! ¡Chau! Gracias.